La región de Coquimbo es rica en patrimonio cultural. Sus monumentos, zonas típicas y paisajes naturales han sido un constante atractivo para los habitantes de la región y el país. Se suman a ellos sitios y evidencias arqueológicas que nos enseñan sobre las distintas culturas de nuestro pasado. Nuestra amplia región cuenta además con un rico patrimonio cultural inmaterial donde fiestas tradicionales, cantores a lo poeta, artesanos y artesanas en cada localidad enriquecen nuestra identidad cultural. En el Día del Patrimonio en Casa desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la región de Coquimbo, queremos invitarte a conocer más sobre oficios de nuestro territorio, en memoria y saberes tradicionales de la región. Hola, mi nombre es Rodrigo Araya y en esta ocasión presentamos a Ulises López, maestro ceramista y cultor de la Serena. Ulises estudiaba química de la década del 80 en la Universidad de la Serena cuando ingresó en un movimiento sobre nueva cerámica que pretendía recuperar antiguas técnicas del arte precolombino. Hoy transforma caolín en gobe, hierro, óxido de magnesio, arcilla y greda que recolecta a los alrededores de la Serena en piezas de compleja perfección. Bueno Ulises, cuéntanos de tu trabajo. Desde niño siempre me impresionó el trabajo o las piezas arqueológicas que uno podía ver en museos, en fotos de nuestros pueblos originarios, sobre todo del pueblo de Aguita. Ya después, creciendo, tuve la oportunidad de, con amigos, estudiantes de la carrera de artes plásticas de la Serena, por allá por fines de los 70. Pude tener acceso al conocimiento de las técnicas que usaban los alfareros del pasado, técnicas comunes a la mayoría de los pueblos agroalfareros de América. Y que, dado también mi interés por la artesanía, empecé a practicar, tratando de conseguir algo semejante a las piezas que uno podía ver en los museos. Y el resultado se fue dando, fue aprobado, podría decir de alguna forma, por la persona de los museos, ya que empecé a ser proveedor del Museo de Arte Precolombino en Santiago, por ejemplo, o a mostrar mis piezas acá en el Museo Arqueológico de la Serena. Y así ya lo tomé como una actividad, una profesión. En sus piezas ha logrado una gran perfección. ¿Cómo es su relación con cada pieza creada? Bueno, cada una de estas piezas tiene una historia profunda en el tiempo, ya que hay que pensar que cada pieza fue elaborada por un alfarero hace 800, 700 años de tiempo. Y bueno, yo al reproducir cada pieza lo hago con mucho respeto por una cosmovisión que probablemente no logramos aún entender ni conocer, ya que la cultura de Aguita, como sabemos, es bien poco lo que queda de ella en cuanto a su forma de ser, su cosmovisión, su mirada del mundo, ya que lo que conocemos es lo que nos entregan solamente los restos arqueológicos. Entonces, cuando yo elijo una pieza, estoy pensando en ese alfarero trabajando en algún lugar muy distinto seguramente al que yo trabajo, y plasmando, tratando de representar en su obra algo de su mundo que, como digo, me gustaría tal vez alguna vez tener el conocimiento cabal de lo que representaba. Pero mi relación siempre ha sido de tratar de que la pieza manejarla con el respeto que se merece, tanto la pieza como el alfarero que la creó, ya que yo no soy el creador, yo solamente la reproduzco. A lo largo de los años, ¿qué es lo que más disfruta de su trabajo? Bueno, hay muchas cosas que son... La verdad que todo este trabajo es un disfrute, porque desde ir a buscar el material, salir por las quebradas, por los cerros, el trabajo en sí es un trabajo muy, muy tranquilo, para mí que soy una persona tranquila es como idea. Estoy en mi taller, aquí rodeado con mis pinceles, mis materiales. Y bueno, el ver la obra terminada, después de una quema, ver el resultado de los trabajos, y mostrarlo al público, la verdad que todo es un disfrute. En la actualidad, ¿trabaja asociado con alguna institución o agrupación? ¿O siempre has trabajado de manera independiente? Bueno, en el trabajo lo realizo en forma individual, pero en la parte de la difusión y comercialización, sí estoy... Pertenezco, por ejemplo, a la red de artesanos de la Fundación de Artesanías de Chile, y por medio de ellos se ponen mis piezas en el Centro Cultural de la Moneda, por ejemplo, en el Museo de Arte Precolombino, en el aeropuerto de Santiago, en otros lugares que yo tengo. Y con agrupaciones, algunas agrupaciones de artesanos que nos organizamos para ferias de verano, que se yo. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios reconocimientos. ¿Cuál ha sido el más significativo para usted? La verdad que sí he recibido reconocimiento de distintas índoles por la trayectoria, que se yo, aporte al patrimonio, a la difusión. Y la verdad que... De municipalidades, que se yo, y la verdad que todos se agradecen, todos tienen un significado especial, desde el... tal vez de la institución más... más importante a la persona que uno lo felicita sinceramente, y uno eso lo advierte. Cuando uno esté exponiendo su trabajo, hay personas que se acercan, le dan la mano y lo felicitan. La verdad que todo eso es... uno lo agradece. ¿Cómo ha cambiado su vida luego del complejo momento que vive nuestro país? Es la verdad que... lo que estamos viviendo para los... sobre todo para los artesanos, mis colegas, para mí es bastante complicado porque todo... o la mayoría de nuestros canales de venta de... están bloqueados, ya se suspendieron ferias, todo tipo de eventos, el turismo cero, cero turismo. Y dificultad para desplazarse a otros puntos. La verdad que... estamos complicados porque nosotros... somos de los trabajadores que... dependemos directamente, prácticamente, de lo que vendemos en el día. Si no vendemos... si no tenemos ingresos, estamos en serias dificultades. Y la verdad que eso es lo que está pasando. Bueno, no sé. Esperamos que esto pase pronto, para... retomar la... nuestra... nuestra rutina de... producir y vender y poder vivir. Hoy en día, ¿cómo está comercializando su trabajo? ¿De qué forma pueden contactarlo para conocer o adquirir sus obras? Bueno, una forma que estoy usando... es la... a través de internet, por Facebook, Instagram. Estoy recién empezando, cosa que no se me da fácil, porque... yo soy una persona de... una generación... de mediados del siglo pasado. Yo nací al año 57. Pero lo estoy intentando y ha resultado así que... se me puede ubicar por... por mi Facebook... Ulises López Galleguillo... o Instagram... o Taller Elqui... mi taller... el nombre de mi taller... es Taller Elqui... y... bueno, mi teléfono es el... 9650... 5480... y de esa forma se me puede... ubicar... y... y yo con mucho gusto los recibe las personas que... ah, y las personas que deseen conocer mi taller, por supuesto. Yo vivo en las compañías... en la calle Ecuador... 1899. Muchas gracias Ulises. Te felicitamos por tu impresionante trabajo... y agradecemos por compartir tu experiencia sobre el proceso de creación. Para terminar... ¿tienes alguna reflexión o mensaje que quieras compartir con los auditores... en este Día del Patrimonio? Me gustaría decir que... el patrimonio es algo que... que no... nos define como... como lo que somos... entonces es algo que... que es necesario conocerlo, respetarlo, promoverlo y apoyarlo... y... eso... y agradezco mucho la entrevista. Esperamos que hayan disfrutado de esta cápsula... y los dejamos invitados... para conocer el trabajo de Ulises López... patrimonio de nuestra región. Recuerda que cada pieza artesanal... contiene la sabiduría de años... transmitida de generación en generación. Están fabricadas con materias primas locales... preparadas en largos procesos manuales y tradicionales. La calidad de estas... y las técnicas utilizadas... asegura la duración de la pieza en el tiempo. Te invitamos a ser parte de la conservación de nuestro patrimonio regional... a través del apoyo a las y los cultores. Todos podemos colaborar de la siguiente forma. Aprovecha el Día del Patrimonio... para conocer el trabajo e historia de los cultores de la región. Difunde y recomienda el trabajo de cultores tradicionales. Para hacer regalos o comprar algo para tu hogar... prefiere productos tradicionales. Respeta los valores de los productos y el trabajo realizado. Todos son productos únicos y originales. Sigan conectados a las actividades del Día del Patrimonio en Casa... programadas por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural... en la región de Coquimbo... en sus redes sociales con el hashtag... Día del Patrimonio en Casa. Hasta pronto. Gracias a todos y a todas... por ser parte de Memoria y Saberes Tradicionales de la Región. Una invitación del Ministerio de las Culturas... Las Artes y el Patrimonio... Región de Coquimbo. Para conmemorar el Día del Patrimonio Cultural en Casa 2020.